El héroe es la gran bestia Venciendo un sueño ¿Qué pasa con mis pasos? Vamos a ver Elvis Presley A ver Rock and roll, pero lo que pasa es que el rock and roll Se baila en pareja Unas así Saca a la niña que va a bailar ¿Llamamos una ambulancia? Así es, centro de recuperación, el refugio Saca a la niña que va a bailar El día de la niña que va a bailar We are coming out of all this world, yeah! I'm in the day I'm in the day, yeah!